Si lo puedes soñar, lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Hace falta fallar, para a veces crecer, si no me va a matar, me va a fortalecer Si lo puedes soñar, lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, solo tienes que creer Hace falta fallar, para a veces crecer, si no me va a matar, me va a fortalecer Yeah, tanto tigueraje que me dicen yo es sota Impuesto pa' los bucks, botón como Milwaukee Estoy bajo perfil, pero matando como Yogi Caminando esta selva de cemento como Mowgli Ven a André en la calle, les comentan que estoy duro Él lo mira y se ríe, les dice, my nigga, obli, eso es obvi Claro que sí, obvi, mentality, obvi Estoy cobrando más con médico, con alcohol que era obvi Con los neos, cocinando en el castillo como dovi Tiro un verso, dicen, es a rayo, no ando ni con tovi Yo de lápiz no tengo pistola, tengo un Draco Robbie En la cabina yo tengo la fuerza, obvi, guancanovi Yo tanto, no te protege ni la Oakley Ya no me dicen que no, como la maidectora, naughty, bitch It's my life, eso me lo dijo Banjo Y hasta mis churros están subiendo de rango, dímelo